Cuando golpeas el suelo está... ¡Hola, preciosa! Muy bien, me encanta verte así, sinceramente. ¿Cómo estás, gorda? ¿Cómo estás, guapísima? Que no me pasa nada. ¡Pobre tía! Que no me pasa nada. Que ya no hay más maldades, te lo prometo. A quien estáis viendo es a Vanessa, ¿eh? Ahí, de pie, mirad qué enfadada está. Cuando hacen eso con la patita, es que están o enfadadas o engrinadas. Y eso es muy buena señal. Pero quiere decir que está con mucha energía. Está preciosa. Y se bañe muy bien. Ahora está intentando comprar su confianza con Elo. Pero no vas a tener que ofrecer algo más porque eso. Bueno, poco a poco. Mirad qué guapa está la orejita. Ya no hay hernia. Hola, ¿por qué me miras toda? Pareces otra, Vanessa. Bueno, la orejita sí que te delata, pero conmigo más. ¿Qué os parece? Se le ve con muchísimas ganas de vivir. Hola, guapa. ¿Qué dices, Laura? Es increíble. Sí, ¿verdad? Increíble cómo está el sábado. Que bueno, mañana se viene. Ya el santuario. Pero... No parece la misma. Qué alegría. ¿Daniel? ¿Tito? ¿Tito? Aléjate un poquito. Sí, aléjate un poquito, para que se relaje. Déjala que esté ahí tranquila. La operación fue bien. La recuperación ha ido bien. La oreja le va bien. Todo está yendo bien, Vanessa. Bueno, le voy a hacer un vídeo a ver. No sé. No sé. Me falta decir mucho, porque... Con verla de pie y... Así tan despierta, ya está todo dicho. No sé. ¿Qué pasa? ¡Ay, qué pasa! ¡Qué grande! Llega hasta el 10. ¿Vale? Va a costar, ¿eh? No. Eso es bueno. No. 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 Se le ve genial. ¡Preciosa! Hola, Juan. ¿Eh? Que es una pasada. Es una pasada. ¿Cómo está? Y que me alegro mucho de que la operáramos el sábado. Y lo de la orejita y todo lo mal que estuvo, ya veis. O sea, hoy es lunes. Y... Y como no... Vale, va a faltar... Son dan, pues, que tiene que estar un mes en reposo. En un espacio así un poco reducido. Y cuando se venga el santuario, para que la etnia con lo de problemas, supongo, y todo esto. Y luego ya, pues, hacer una vida de orejita con... Con orejitas. Con orejitas. Con orejitas. ¿Verdad, princesa? Ah, ¿estáis ahí? Bueno, lo que decía, que vamos a cortar ya, que nos pillaba de paso. Y hemos decidido venir a verla, para que veréis todo lo bien que está. Y nosotros también. Y nada, que... Para que hay todo ahí. Y que Vanessa... Va a ser... Va a tirar para adelante. Una cosa rica, o sea. Así que nada, eh... Os dejamos. Y bueno, ya... Os vamos contando cómo va. Y nos vamos, que tenemos un poco de prisa, que tenemos una reunión. Besazo enorme. Y besazo... Ah, espera, cambio la cámara. Mira, ya se la está ganando un poquito. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. No, no. No. Bueno, pues, lo he dicho. Hola, despídete, Laura. Vamos a cerrarme. Ya.